Bienvenidos una semana más a Guerreras en DHF, el programa donde semana a semana repasamos toda la actualidad de la máxima categoría del balonmano femenino nacional, como siempre hoy prestamos especial atención a la última jornada de liga donde ha habido partidos, goles y paradas de grandísimo nivel, no esperamos más tiempo para comenzar, así que vamos con ello, empezamos como siempre con nuestros titulares. La victoria del Veravera junto a la derrota del Elbeti Alcobendas y el empate del Rocasa Gran Canaria han terminado de abrir una brecha de cuatro puntos entre el líder de la división de honor femenina y sus perseguidores por el título. Antes de visitar la localidad madrileña de Alcobendas, el porriño de Abel Estevez informaría de las bajas de Cristina Martínez y Nekane Teres, ambas con rotura del ligamento cruzado con el menisco afectado. Leva y Mar Alicante han conseguido una diferencia de cuatro y cinco puntos con respecto a la zona de descenso, que está ocupada por el Cucullaga Echevarrí y el Casteldefels y que evita por poco el Adesal Córdoba. La jornada número 20 nos ha dejado los siguientes resultados. Balomano Veravera 33, Esportiu Casteldefels 21, Aula Cultural Viveroserol 33, Adesal Córdoba 31, Cucullaga Echevarrí, Cañamelar Valencia 22, 27, Elbeltia Balomano Alcobendas 23, Balomano Porriño 27, Mar Alicante 26, Proseternisa Azuazo 23, Cleva León Balomano 30, Balomano Rocasace Gran Canaria 30, Meicali Atletico Guardes 30, Elchemustam 25. Citan el Polideportivo Municipal de Videvieta con el choque entre el líder de la División de Honor Femenina y el Casteldefels, que está en la zona de descenso a plata. Partido que el conjunto vasco afrontaría en una semana muy extraña, ya que la conquista de la Copa de la Reina ha obligado a las jugadoras de Imanol Alvarez a estar en diferentes compromisos con políticos y seguidores del club. El Vera Vera, sin embargo, empezaría el choque muy fino en labores ofensivas, marcando los primeros goles por medio de Adriana Cardoso y Machal Enciarsolo letales desde los extremos. Casteldefels sufría para resistir el empuje del equipo local y de ahí la diferencia de cinco goles que reflejaba el marcador en el minuto 18. Pero la irrupción de Ona Muñoz terminaría por equilibrar el choque y obligar a Imanol Alvarez a detener el cronómetro. El Vera Vera es, sin embargo, una plantilla cargada de recursos, así que conseguía incrementar la diferencia a seis goles en el descanso con la ayuda de Eli Pinedo, muy acertada desde el extremo y brillante desde la línea de siete metros. Lejos de bajar el ritmo, el Vera Vera ofrecía una intensidad muy elevada en defensa durante los primeros minutos de la segunda parte, con Ana Temprano insuperable en el marco. Además, María Núñez anotaba con facilidad desde la línea de seis metros para elevar la renta del conjunto vasco a doce goles en el minuto 40. Y es que el Casteldefels había sufrido una pérdida de efectividad muy notable en la segunda mitad, así que tenía que depositar sus esperanzas en Judith Sanz y en Saragil para entrar en una fase de intercambio de golpes. Fase que terminaba en el minuto 54 con la exclusión de Judith Sanz, algo que aprovechaba el conjunto vasco para marcar la diferencia y entre Eli Pinedo y Estera Rogería alcanzar la victoria por doce goles de ventaja. Resultado que unido a la derrota del Elbeti a Balomano Alcobendas y el empate del Rocasa hace Gran Canaria, permite a las jugadoras de Imanol Álvarez disponer de una ventaja de cuatro puntos sobre sus perseguidores en la batalla por el título de la división de honor femenina. El Casteldefels, por su parte, no consigue abandonar la zona de descenso a plata. Efectivamente llevábamos ahí la semana después de la copa, del subidón que supone ganar la copa de la reina y todo el esfuerzo realizado. Llevábamos una semana que sí que sabíamos que nos iba a costar arrancar otra vez con la jornada. Fue un partido complicado, sabíamos que era un rival muy difícil, queríamos venir aquí, hacer un buen partido, coger sensaciones y a ver, tener un ritmo muy alto y es muy complicado, pero bueno, hasta ir trabajando que no es nuestra liga. El Balomano Aula Cultural sigue dando pasos de gigante en su debut en la máxima categoría del Balomano Femenino Nacional. El último este pasado sábado con su importante victoria ante la de Sal Córdoba en el Fortín del Miriam Blasco. Un triunfo que hace que las vallisoletanas dejen atrás de manera definitiva la salvación para centrarse en metas mucho mayores. El equipo local comenzó mandando en el juego y en el marcador y pronto las diferencias a su favor se fueron haciendo evidentes. Raquel de la Cruz era la encargada de abrir el marcador y tres goles casi consecutivos de Amaya Garibay daban a las locales las primeras diferencias. Leire Blázquez mantenía a la de Sal en el partido con unos primeros minutos sencillamente excepcionales. La andaluza no solo se encargaba de anotar otros tres tantos en apenas cinco minutos sino que su actitud contagiaba al resto del equipo. Con el choque muy equilibrado llegaba el primer golpe serio del aula. Un parcial de 8-2 en un abrir y cerrar de ojo rompía un partido que hasta ese instante se había mantenido igualado. Raquel de la Cruz volvía a erigirse en protagonista con sus goles y sus asistencias. Además los tantos de Cristina Cifuentes, Teresa Álvarez e Isabel Calderón que regresaba tras su ausencia en Valencia, elevaban el marcador a un cómodo 13-6 cuando habían transcurrido ya 19 minutos de juego. La renta parecía cómoda y por eso las diferencias se mantenían estables en torno a los 5-6 goles a favor del cuadro local. Sin embargo dos goles casi seguidos de la visitante a Zahara Barea y otro más de Inés Hernández reducían esa diferencia a solo 5 goles en el tiempo de descanso. Sin embargo las urgencias que apretaban al adesal quedaron patente sobre el parqué tras el paso por vestuarios. Poco a poco el conjunto cordobés iba acercándose al marcador y mientras que el esfuerzo realizado por ambos conjuntos solo pasaba factura al equipo local, el adesal sacaba fuerzas de flaqueza para seguir remando contra corriente. De hecho en solo 10 minutos el aula cultural ya solo ganaba de 1-22-21. Las cordobesas habían hecho lo más difícil y los goles de Bea Puertas, Leire Sánchez o Paula Valdivia hicieron espabilar a las vallisoletanas que en apenas 5 minutos volvía a ponerse 5 goles arriba gracias a una nueva exhibición goleadora de Amaya Garibay. Faltaban aún 10 minutos por disputarse pero la desal sabía que no podía rendirse ya que Aira Tejeda mantenía con vida a su equipo con 3 tantos consecutivos y Aranzazu Martín ponía a su equipo otra vez a solo un gol de las vallisoletanas cuando faltaban por disputarse 65 segundos. Era todo o nada y en el caro cruz la cara fue a parar al equipo local. Peñas pedía tiempo muerto y la jugada salía a la perfección. La pelota llegaba Celia López que no fallaba ante Merienes Vida para llevar el éxtasis a una grada que una vez más pudo disfrutar de lo lindo con el juego y sobre todo el resultado de su equipo. Las vallisoletanas se asientan en la séptima plaza mientras que las cordobesas siguen fuera del descenso aunque con los mismos puntos que el penúltimo clasificado. Después de la Copa de la Reina veníamos con muchas ganas de volver a jugar en casa, hemos salido muy concentradas y muy metidas en el partido, hemos hecho nuestro juego, hemos interceptado balones al pivote y hemos salido a la contra y nos hemos puesto a 5 lo que ha permitido que roten todas las jugadoras. Era un partido para nosotros importante para evitar en este último sprint el no tener que jugárnoslo todo en los últimos partidos a todo o nada. Entonces una cancha difícil, un equipo que está cómodo, que está seguro y hemos hecho un primer tiempo realmente muy malo, muy malo porque no hemos acortado con el sistema excesivo inicial, el primero uno y en ataques no estamos muy desacercados provocando mucho contraataque del equipo local. Visita del Porriño a la pista del Elbeti Alcobendas para repetir la eliminatoria de Copa sin Cristina Martínez y Nekane Teres. Bajas para el resto de la temporada en el equipo gallego con rotura del ligamento cruzado. Abel Estevez tenía que recurrir a la cantera para elaborar la convocatoria y a pesar de todo conseguía controlar el marcador durante los primeros minutos con goles de Orsolia, Mujica y Bastero. El Elbeti Alcobendas respondía con rapidez por medio de Mónica Usás y Teresa Frances, pero sin mostrar la contundencia de la Copa. Sandra Costas adquiría una mayor importancia en el ataque del Porriño, pero el conjunto madrileño conseguía recuperar el mando del partido en el minuto 13, obligando a Abel Estevez a detener el crono para acortar el ritmo del rival. Y la verdad es que la arenga del técnico alcanzaría el efecto buscado, ya que el equipo gallego mantenía el equilibrio en el choque por medio de Cecilia Cacheda, protagonista absoluta en ataque con tres goles en menos de cinco minutos. Lejos de mostrar sus mejores recursos, el conjunto madrileño sufría un apagón generalizado desde el minuto 20, un factor que aprovechaba el Porriño para abrir una brecha con goles de Cacheda y Orsolia y alcanzar el descanso con 10 a 15 en el marcador. El Elbeti Alcobendas tenía que buscar la remontada para seguir la estela del Vera Vera, pero el equipo gallego no bajaba el ritmo en la segunda mitad y ahora con San Martín de referencia ofensiva conseguía una ventaja mayor para obligar a Félix García a detener el choque en el minuto 43. Y la verdad es que el conjunto madrileño acertaba a reducir la diferencia con Raquel Navas de protagonista, pero el problema es que el Porriño no tenía la intención de bajar el ritmo y conseguía recuperar el terreno perdido de forma muy rápida. Así, a falta de cinco minutos para el final, el equipo gallego acumulaba una renta de seis goles que a la postre resultaría imposible de remontar para el Elbeti Alcobendas, que era derrotado en el pabellón de los sueños por primera vez en el presente curso. El Porriño de Abel Esteves, sin embargo, regresa a la senda de la victoria lejos de casa y termina con una racha de tres derrotas consecutivas. Creo que este partido teníamos ganas de revancha de la Copa de la Reina, hemos sabido jugar mejor que allí, hemos sabido hacer lo que no nos salió allí, defender bien, correr. Bueno, pues realmente hemos jugado muy mal, hemos tenido un mal inicio, no hemos sabido recuperarlo, sobre todo de cara a portería hemos tenido mucho fallo y no hemos sabido recuperarlo a lo largo del partido y al final, pues nada. En el Palacio de los Deportes de León, el Cleva daba una de las sorpresas de la jornada al conseguir un meritorio empate ante uno de los cocos de la categoría, ni más ni menos que el Rocasa Gran Canaria, el reciente subcampeón de la Copa de la Reina. Y eso que un mal inicio del Cleva hizo que las chicas de Javi Callejo, dirigidas en esta ocasión por Jorge Castellanos, tuvieran que remar contra corriente durante prácticamente toda la primera mitad y realizar un esfuerzo titánico para cortar diferencias y llegar al descanso con opciones en el partido. Los primeros compases fueron de máxima igualdad, de hecho en el minuto 5 el electrónico del Palacio de los Deportes reflejaba un empate a dos, que fue un mero espejismo, ya que un arreón de las Canarias unido a la falta de acierto local provocaba las primeras ventajas visitantes. Cuarto de hora después, el resultado se había disparado, hasta el 5-10 con Tidara Trajaola como principal estilete en el equipo insular. Viendo que el encuentro se ponía muy cuesta arriba, el Cleva reaccionaba. Las leonesas mejoraban su efectividad goleadora y en defensa el trabajo se hacía mucho más intenso. Poco a poco las locales conseguían ir rebajando la diferencia hasta llegar al final de la primera mitad a solo dos tantos del conjunto canario y dejando un excelente sabor de boca. Tras el paso por vestuario se vio la mejor versión del Cleva que no tardó en igualar la contienda, lo que daba lugar a un nuevo partido. Un empate que despertaba de nuevo a las insulares. Davinia López perforaba la meta leonesa en dos ocasiones y volvía a poner a su equipo dos tantos por delante. El toma y daca era constante, sin embargo no estaba todo dicho. Las leonesas se ponían por primera vez por delante en el minuto 39 con un gol de Sonia Rodríguez. Pese a todo ello, cuando mejor le iban las cosas al Cleva parecía de nuevo el mejor Rocasa y con un parcial de 0-5 y Davinia López, María Luján y Alba el Baladejo como protagonistas, volteaba el marcador y se ponía dos arriba. A partir de ahí se vivió un frenético final de partido. Cuando los aficionados cantaban ya el gol y la victoria, la espectacular intervención de la internacional Silvia Navarro acababa por dejar el encuentro. En ese definitivo 30-30, un punto de oro para un Cleva en su lucha por salvarse y que sabe a muy poco para un Rocasa que se aleja del líder el de la Vera, aunque con el tropiezo del Alcobendas continúa con opciones de acabar segundo. Y luego ya pues al final, si hubiéramos marcado ese último lanzamiento ya nos hubiéramos llevado dos puntos, pero que un punto está genial para ser el Rocasa que es un equipazo. Tuvimos mala suerte con una jugada a falta de 15 segundos, un lanzamiento que Cristina muy buena portera lo paró y Silvia que paró justo cuando tenía que parar. Así que bueno, un partido un poquito extraño. Cita en el pabellón de Asangriña con el choque entre Mecali, Aldético Guardés y Elche Mustang, dos rivales que están ubicados en la zona media alta de la división de honor femenina. Partido que empezaba de forma muy favorable para los intereses del Elche Mustang con goles de África, Sempere, Esther Martínez y Gema Gómez. La alegría sin embargo no resultaba muy prolongada en el conjunto y licita no ya que el Mecali, Aldético Guardés, firmaba el empate en pocos minutos, con el protagonismo de Alessia Kurchankova. El problema del Elche Mustang es que no conseguía desajustar el dispositivo defensivo del conjunto gallego, que empezaría a disfrutar de rentas muy cómodas fruto de la capacidad de Estela Doiro para anotar y asistir a sus compañeras. La salida a pista de Yvette Musón sí que provocaba dificultades entre la zaga del equipo local, que por otra parte demostraba la multitud de recursos que acumula en primera y segunda línea. Finalmente, Jennifer Gutiérrez anotaba el último gol de la primera mitad, para reducir la ventaja local a cuatro goles, 16-12 en el marcador. Gema Gómez estrenaba la segunda mitad, pero la remontada del Elche Mustang no resultaba una opción en ningún momento. Y es que el Mecali, Aldético Guardés, empezaba a demostrar la mayor integración de Carmen Martín en el sistema, sin perder efectividad en primera línea con Kurt Chankova y Andrea da pena muy activas. Así, la diferencia en el marcador alcanzaba la cifra de 11 goles en el minuto 49 para tranquilidad de tallo, que movía el banquillo para dosificar a sus jugadoras. Factor que aprovechaba al Elche Mustang para maquillar el choque en la recta final con siete goles consecutivos en menos de cinco minutos, por partida doble en el caso de Esther Martínez e Ibet Musons. Victoria, por tanto, del Mecali, al Dético Guardés, que conserva una renta de tres puntos sobre el quinto clasificado. El Elche Mustang, por su parte, permanece en sexta posición con 21 puntos, pero ahora la diferencia con el aula cultural es mínima. Bueno, el partido, la verdad, que salvo los primeros minutos o los minutos iniciales, creo que no hemos estado nada, nada acertados. Guardés creo que ha jugado, después de esos primeros minutos, ha jugado un partido muy completo, con muy poquitos errores y, bueno, quizá lo mejor al final pueda ser el resultado, ¿no? Que hemos maquillado un poquito porque la verdad que, bueno, que hemos, se ha roto el partido y la verdad que hoy no podemos estar contentos con el partido que hemos hecho. Pues, bueno, el partido era muy importante y salimos con muchas ganas y creo que esto es un gran paso para nosotras porque era un rival bastante directo, que se nos podía acercar mucho a la posición. El pabellón del Colegio San Agustín de Alicante acogía el choque entre el Mar Alicante y el prosetecnisa de Zuazo, fundamental para el conjunto local de cara a dejar la zona de descenso mucho más atrás. Necesidad que, por otra parte, resultaba un lastre para el Mar Alicante durante los primeros minutos del partido, con numerosas pérdidas de balón, factor que desaprovechaba el equipo de Baracaldo para controlar el marcador. Privados del espectáculo de los goles, el conjunto local mostraba una mayor fortaleza en defensa para abrir una brecha de tres goles en el minuto 13 y obligar a Solara a parar el choque. Y dado a aparecer, el prosetecnisa Zuazo elevaba su intensidad en el aspecto defensivo para defender con mayor eficacia la portería de Verónica Fernández. Además, la responsabilidad en ataque descansaba sobre la espalda de Yanire Chave, que conseguía el empate en el minuto 22. Así, el prosetecnisa Zuazo alcanzaba una renta de dos goles en el marcador, obra de Hernández y Yáñez. Pero Juárez reducía la diferencia hasta el mínimo antes de abandonar la pista en el descanso. El Mar Alicante tenía que mejorar sus registros anotadores y de ahí la mayor eficacia de Nuria Andreu durante los primeros minutos de la segunda parte. El prosetecnisa Zuazo, por su parte, no ofrecía ningún respiro y obtenía el empate en el minuto 44 aprovechando la conexión entre Tania Yáñez y Ainhoa Hernández en el pivote. El problema del equipo de Baracaldo es que el Mar Alicante disponía de mayores alternativas en pista para frenar ese poder de Hernández y Yáñez. Y de ahí la forma de elevar su ventaja en el tramo final del encuentro. Tania Yáñez precisamente resultaba el mayor peligro del prosetecnisa Zuazo en los últimos minutos, pero el conjunto local aprovechaba la mayor calidad de sus jugadoras para finiquitar el choque con el liderazgo de Maritza Faría y el punto norte de Ana Vicente. Resultado, por tanto, que permite al Mar Alicante descansar con más tranquilidad en mitad de la tabla y muy cerca del prosetecnisa de Zuazo, que busca asegurar la permanencia por la vía rápida. Y bueno, derrota inesperada hoy aquí en Mar Alicante, a pesar de que sabíamos que el Mar Alicante estaba haciendo buena segunda vuelta, estaba ganando muchos partidos en su casa y han sabido aprovechar muy bien nuestros errores. Este partido se presentaba muy difícil porque teníamos mucho en juego para salir de la zona donde estamos en la clasificación. Ha sido un partido muy duro al principio, muy igualado y hasta los últimos diez minutos no hemos podido salir de la igualdad en la que estábamos. Esta semana el partido de la jornada nos llevaba hasta el Polideportivo Municipal de Chevarri, donde Cucuyaga y Cañamelar Valencia se jugaban sobre la pista mucho más que dos puntos. Por un lado, el cuadro vasco quería brindar a su hinchada una victoria que se antojaba fundamental para seguir creyendo la permanencia, mientras que el conjunto levantino quería hurgar en la herida de las locales para llevarse un triunfo que sirviera para afrontar el resto de la temporada de manera mucho más relajada. Las vascas sabían que no podían fallar, el colista no se podía permitir otro tropiezo en casa. Sin embargo, los errores del Cucuyaga-Chevarri en la primera parte condenaban a un conjunto vizcaíno que veía cómo el Cañamelar Valencia se aprovechaba de todo ello para lograr una renda más que importante que ya no dejaría escapar en la segunda mitad. Por todas estas circunstancias que rodeaban al partido, por las urgencias del cuadro local, pero sobre todo por la necesidad de sumar puntos de manera inminente estaba claro que se presentaba una auténtica final para el Cucuyaga en casa. En principio el equipo que estaba enfrente el Cañamelar Valencia podía parecer un equipo asequible al cual se le podía plantar cara. Con esa forma de ver las cosas salían al terreno de juego. Las chicas de Lidia Montes, motivadas, concentradas y con muchas ganas de lograr la ansiada y tan necesitada victoria. Pero aunque comenzaron con mucha fuerza y con muchas ganas, se desaprovecharon muchas ocasiones claras de gol y varias pérdidas de balón por precipitaciones y malas decisiones. Esto sumado a algún que otro desajuste defensivo donde se dejaba demasiada distancia la cañonera visitante Cristina Morel. Exigía un cambio táctico en defensa y obligaba a Lidia Montes a pedir un tiempo muerto en el minuto 11 de la primera parte. La local, Sandra Azcona, con tres goles seguidos, había metido al Cucuyaga en el partido, un equipo que no quería dejar escapar al Cañamelar. Las vascas no estaban por la labor de dejar que el Valencia se alejase en el marcador y se seguía trabajando con cambios en la primera línea donde Jessica Nogales no pudo aportar su calidad por los problemas en su tobillo. En su lugar salió la joven y valiente María Andrés que sigue aportando su calidad y a la que se le prevé un gran futuro. Su actuación sirvió de poco ya que el Cañamelar Valencia se fue al descanso con seis goles de ventaja. En la segunda parte el Cucuyaga Echevarri tuvo otra opción de meterse definitivamente en el encuentro, desde haber estado muy lejos porque el conjunto vasco se acercaba a solo dos goles de su rival. El equipo local se sentía cada vez más cómodo, los goles de María Volashuk no paraban de subir al marcador y Sandra Azcona se sumaba a la fiesta goleadora una vez más. Su gol, a falta de cinco minutos para el final, hacía creer en el milagro de la remontada y por lo tanto de la victoria, pero finalmente el Cucuyaga Echevarri no pudo rematar la jaena. El equipo vasco peleó y luchó desde el principio hasta el final, en el esfuerzo titánico del segundo tiempo unido a los problemas físicos en varias jugadoras, mermó a las chicas de Lidia Montes en los instantes finales. Dos goles de Gema Santa Isabel y dos más de una de las mejores jugadoras del encuentro, Cristina Morel, acababan por dilapidar las opciones de las bitcaínas. En las locales se volvía a echar de menos los tantos y los lanzamientos de Nerea Elizegui, algo que es de vital necesidad para poder tener verdaderas opciones de salvación por parte del cuadro vasco. Al final derrota del Cucuyaga Echevarri por 22 a 27 frente al Cañamelar Valencia en un encuentro donde la renta conseguida por las visitantes en el primer tiempo bastó para controlar y llevarse los dos puntos de tierras bitcaínas. Las vascas continúan colistas con nueve puntos mientras que el Cañamelar Valencia comienza a ver el futuro mucho más claro. Ha salido bueno, o sea, gracias a la lucha que hemos tenido. Al principio, la primera parte ha sido bastante cómoda porque nos ha salido, hemos fallado mucho tanto ellas como nosotras. Bueno, nosotras tenemos que defender, tenemos que defender a muerte, correr y correr con cabeza, es lo que les he dicho. Mantener la calma, no precipitarnos es lo importante y bueno, y darlo todo en defensa. Pues una pena, hemos empezado bien, queríamos, era partido importante, queríamos hacerlo bien y ellas lo han hecho mejor que nosotras, han sabido jugar sus cartas y nosotras hemos sabido hacerlo bien. A seguir trabajando, a seguir entrenando, tenemos que levantar la cabeza y a conseguirlo. Conseguir dos puntos que los necesitamos ya. Ha sido una pena, yo creo que se había trabajado bien, pero el deporte es así, cuando tú perdonas el equipo contrario lo aprovecha y hoy por hoy Valencia lo ha sabido aprovechar mejor y ahí ya está la diferencia. Con los resultados de este fin de semana la clasificación queda de la siguiente manera. Líder sigue el Vera Vera con 36 puntos y se escapa tras aprovechar los tropiezos de Alcobendas y Rocasa, un conjunto insular que con su empate León asciende al segundo puesto con 32, en detrimento del Alcobendas que suma el mismo número de puntos que en las Canarias. Cuarto continúa destacado el guardés con 26, por detrás con 23 llega Porriño, tras los dos gallegos el Che sexto con 21 y muy cerca el Aula con 20, acechando a las levantinas. Más abajo llega un útrido grupo de equipos en solo dos puntos de diferencia, Zuazo y Valencia tienen 16, Mara Alicante 15 y Cleva 14. La parte peligrosa la sigue encabezando la de Sal con 10 puntos, los mismos que Castel de Fel, que es el primer conjunto de descenso. Colista una semana más el Cucuyoga Echevarrí con 9. Poco a poco nos acercamos a la parte decisiva del campeonato. De hecho, está ya en la mente de todos, así que como hacemos siempre, repasamos cuáles son los partidos de los que podremos disfrutar en la jornada 21. Elche Mustang, Balomano Vera Vera, Sportiu Castel de Fels, Aula Cultural Vivero Serol, Adesal Córdoba, Cucuyaga Echevarrí, Ambol Cañamelar Valencia, Elbertia Balomano Alcobendas, Balomano Porriño, Mara Alicante, Rose Tecnisa Zuazo, Cleva León Balomano, Balomano Rocasa Hace Gran Canaria, Mecalia Atlético Guardés. En 10 minisesiones os vamos a dar a conocer el Balomano Playa. Un deporte joven, rápido, espectacular y muy muy divertido. Fly, giros, reglas de juego, todo ello acompañado por las mejores jugadoras de Balomano Playa del país. Hoy comenzamos con las reglas de juego. Ocho jugadores por equipo, cuatro dentro del terreno de juego, de los cuales uno será el portero. Un campo de 12 metros de ancho y 27 metros de largo, con dos áreas de 6 de largo y 12 de ancho. El balón es de goma no resbaladiza. Las equipaciones sin mangas y el portero con un color diferente. No hay límite de cambios, cada equipo lo puede hacer por toda su banda. Es el deporte del fair play, no se permite el contacto y cada jugador tiene un máximo de dos exclusiones por partido. En el próximo programa regresamos con más goles, más paradas y sobre todo con más Balomano Femenino. ¡Disfruten hasta entonces! Nostras que se hagan con más Expulsóis invejosas que ficam de cara Cuando toca, prepara Si no está más a vontade, sai por onde entrei Cuando começo a dançar, te enlouquece, eu sei Mi exército es pesado, a gente tem poder Ameaça cosas do tipo, você vai Solta o som que es para me ver danzando Até você vai ficar babando Preparar o baile para me ver danzando Chama a atenção à toa, faz a linha, fica louca Solta o som que é para me ver danzando Até você vai ficar babando Preparar o baile para me ver danzando Chama a atenção à toa, faz a linha, fica louca Prepara que agora é a hora Do show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulsóis invejosas que ficam de cara Quando toca... Apenas a toa, faz a linha, fica louca